La Universidad Regional Amazónica Iquien fue creada en el 2013 con la firme convicción de garantizar el derecho a una educación superior de calidad que propenda a la excelencia, acceso universal, permanencia, movilidad y egreso, sin discriminación alguna. Han transcurrido varios años de formar profesionales, lo cual ha dado paso a ser parte de las mejores 214 universidades distribuidas en 16 países de América Latina y el Caribe, así lo indicó su rectora. El día 12 de noviembre se nos notificó ya que Iquien está entre las 20 universidades ecuatorianas reconocidas a nivel de Latinoamérica. De esas 20 posiciones nosotros ubicamos el octavo lugar y esto es maravilloso, ¿no? Esta acreditadora tiene cinco parámetros y en uno de estos cinco parámetros Iquien ocupa el quinto lugar en lo que es visibilidad a nivel internacional. Además, recalcó que Iquien forma parte del top 10 de las universidades ecuatorianas según el Latin America University Ranking 2024 que evalúa la calidad académica de investigación y el impacto en la sociedad. No todos logran ingresar. Hay varias universidades ecuatorianas que le apostaron a este ranking y no lograron ingresar y nosotros estamos dentro de esas 20 y orgullosamente nos ubicamos en el octavo lugar, en el quinto, en uno de los parámetros y la primera universidad amazónica que en 10 años logra este desafío súper importante porque no lo decimos nosotros, nos lo dicen a nivel internacional como está Iquien. Iquien posee una ubicación estratégica en el corazón de la Amazonía de la provincia de Napo, lo cual la convierte en la única institución de educación superior con un laboratorio vivo como es la Reserva Biológica Colosso Chalufas, lo cual favorece al desarrollo educativo de aproximadamente 1.900 estudiantes. Con edición de Timoteo Chimbo informó Rocío León, Noticias al Día.